¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este, el primer episodio de su podcast, La Roleta del Oculto. El día de hoy, con Blanca Flores. Mucho gusto, Donis García. Me presento, soy Jocelyn Lozano. Mi presento soy Cristian Salazar. Con Amelia Seguicela. Y con Jordan Ruiz. El día de hoy, hemos girado nuestra Roleta y cayó en el tema del Club de los 27. Así que, ¿qué es el Club de los 27? Ok, el Club de los 27. ¿Es un simple pacto demoníaco o una simple coincidencia? Esto lo sabremos a continuación contra Mobile Podcast, ¿no? Este Club de los 27 está compuesto por Robert Johnson, Ryan Jones, Jimi Hendrickson, Janice Pulling, Jimi Morrison y los dos últimos que se unieron a la lista, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Todo este rumor inicia con la muerte de Robert Johnson, que simplemente dijeron que había hecho un pacto con el diablo, ya que a la noche de la mañana él apareció con unos dones de la guitarra. Cuando él simplemente no sabía tocar nada, se dio a conocer obviamente con la guitarra, ya que fue muy famoso por tocar este instrumento muy bien, ¿no? Y entonces, fue muy raro que de la noche a la mañana este personaje supiera tocar muy bien la guitarra, ¿no? Entonces, aquí se van uniendo listas, como ya lo dijimos anteriormente, Robert Johnson, Jimi Hendrickson, Janet Jemplein, Jimi Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, ¿no? Pero hasta aquí, ya cuando llegaban a la muerte de Jimi Morrison, ya iba todo muy raro, ya la gente comenzaba a sospechar, la gente comenzaba a sacar teorías, ¿no? Entonces decían que, o sea, famosos de rock and roll, cuando ya llegaban a su fama, cuando ya llegaban a su, pues a su hit, por así decirlo, y todos murieran a los 27 años, y es una simple casualidad que murieran a los 27 años, pero no, no es una simple casualidad, así es como lo dicen todos. Todos, todo el mundo, ¿no? Que no fue una simple casualidad, que al momento que llegaran a su hit, murieran misteriosamente, ya sea, bueno, la mayoría mente por suicidios, o por drogas y por alcohol, entonces, sí, este, se hace muy extraño esta, esta lista del club de los 27, que actualmente son 7. O sea, podríamos decir que el club de los 27 son celebridades o artistas que murieron a los 27 años, pero de una forma bastante peculiar, ¿no? Hubo una teoría donde se dice que el club de los 27 está formado por el gobierno estadounidense y que estos son pedófilos, aunque no se ha podido comprobar, obviamente, pero muchos afirman este suceso. Y, pues, estos artistas fueron como manipulados a entrar al club, pero una vez que se han enterado de lo que se trata en general, han intentado salir, pero no los han dejado y por esa razón los han matado, aunque no se sabe a ciencia cierta. Como una manera de evitar que los secretos de este club sean revelados. Exacto. No solo eso, sino que también se rumora que el gobierno los manda como que a matar, por así decirlo, para que su legado o lo que ellos fueron se queden y sean considerados como unas estrellas o unos dioses, por así decirlo. Y siempre, siempre cuando pasaba eso, era cuando, bueno, antes de, ya para cumplir los 27 años, ya estaban ya en la cima. También se podría mencionar que el club no es reciente, o sea, el club ya tiene tiempo. O sea, podemos comenzar con el artista, el músico de blues, Robert Johnson, que murió en 1930, que también es como un caso también peculiar. Pero lo más, como decir, relevante y por lo que se hizo conocido este club, yo creo que es por la muerte de Kurt Cobain. Claro. De hecho, pero, no sé, esta teoría es así. Dime. De hecho, el caso de Kurt Cobain es muy interesante, ya que sabemos que era un cantante, guitarrista y compositor de la banda Nirvana. Su familia era una familia muy cristiana y devota. Desde pequeño... Y bueno, se rumora eso, de que por esa razón los mandaban a matar, porque querían considerar y que su memoria o su legado quedara así, en el estrellato, o sea, en lo más alto. Entonces, se rumora eso. También hay un caso un poco, por así decirlo, espeluznante y muy aterrador, que fue el caso de, pues, de Emily Winehouse, que se dice en una entrevista de un vecino de ella antes de que muriera, o la encontraran muerta, de que ella no era del tipo de chicas que hacía fiestas ni nada de eso. Incluso era muy tranquila, no hacía, por así decirlo, relajo. Pero un día dice que el vecino al que le hicieron la entrevista es Ken, le encontraron a ella con la máscara de Mickey Mouse y bañada en sangre. Y no solo eso, sino que se escuchaban como unos gritos, unos aullidos también. Se escuchaba como ella gritaba y, pues, el sonido de un tambor. Y se rumora que la mataron para hacer como un ritual satánico. Bueno, yo considero que, honestamente, acá tenemos dos casos bastante interesantes, ¿no? Con este tema del Club de los 27. Tenemos a estos dos artistas que, en su época, llegaron a ser muy grandes, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Empezando por el tema de Kurt Cobain, en las investigaciones se habla de que Kurt era, por así decirlo, fanático a este club. Y que uno de sus mayores sueños era pertenecer a él. Entonces, yo personalmente quisiera, como, decir que no considero que él sea parte del Club de los 27, ya que su muerte se podría considerar como una obra de, de a sí mismo, de fanatismo, ¿no? No creo que entre a la categoría de que fue asesinado por el gobierno para evitar, pues, la propagación de cierta información. O que haya sido, también podría entrar a la categoría de que lo asesinaron con la finalidad de dejarlo como un dios, ¿no? De la música. Es que ahí es donde entra el debate entre si realmente, bueno, la teoría de que si él realmente se suicidó porque quería cumplir su sueño de pertenecer al Club de los 27 o realmente si supuestamente el gobierno lo mandó a matar. Porque las pruebas dicen todo lo contrario. Como la autopsia, lo encontraron que fue por drogas. Y él, antes de morir, escribió una carta donde decía que, bueno, se había puesto una escopeta en la boca y se había disparado. En fin, bueno, esas son las teorías que hay sobre Kurt Cobain y el Club de los 27. Retomando el caso de Kurt, dicen de que él murió por una bala en la cabeza. O sea, él se encontraba en rehabilitación porque su esposa y él consumían demasiadas drogas, eran demasiados adictos. Entonces la esposa decidió que deberían ir a rehabilitación, el cual solo duraron días. La esposa duró un día y él duró unos días nada más. Pero luego de eso, él desapareció como ocho días y fue misteriosamente encontrado muerto un 8 de abril por un empleado de electricidad. El cual el empleado creía que era solo un maniquí, pero al darse cuenta y fijarse, era una persona real. Él había dejado una nota. No era como una nota de despedida, sino como... O de suicidio. Era una nota en la cual los policías decían que se despedía, se quería alejar de todo, pero no era como el suicidio. Otras especulaciones decían de que él murió por sobredosis. Sobredosis de droga. Porque había consumido tres veces de lo que se puede consumir una persona. Pero una hipótesis que ronda mucho en el caso de Cor es sobre que, como decían mis compañeros, tienen mucha fanaticada con los Illuminatis. Dicen que los Illuminatis los mandaron a matar por el hecho de que él quería alejarse de todo, pues ya que él sufría de depresión, una depresión muy grande. Él quería alejarse de todo y a los Illuminatis no les valía ya Cor como ya una persona no famosa. Porque ellos se acercaban a las personas que tenían demasiada fama. Entonces dicen que los Illuminatis lo mataron. Y que otra especulación dicen de que él aún sigue vivo. Cosa que no es cierta, solo es una hipótesis. Que aún sigue vivo y que vive en Perú y se llama Ramiro Zabandera. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Esa jamás la había escuchado! Bueno, también un tema interesante también es que se rumora también que creo que no entrarían como en el Club de los 27, pero se rumora que también hay actores que como que entrarían a ese grupo. Un ejemplo, el famoso actor Paul Walker que trabajó y actuó en Rapos y Furiosos. Que bueno, según fue una muerte depremitada que lo mandaron a asesinar, según se rumora también. En el caso de los actores yo considero que sería real si tomamos en cuenta la teoría de que el Club de los 27 se trata del control mental que tienen sobre estos artistas, ya que existen otros casos, como por ejemplo tenemos el caso de Heath Ledger o también de otra actriz que honestamente ahora no recuerdo el nombre. ¡Ah! Brittany Murphy. Tenemos el caso de Brittany Murphy, que falleció supuestamente, según dicen los reportes médicos, de pulmonía. Pero personas cercanas a ella, de su equipo de trabajo, declararon que escasamente cuatro días antes de su muerte ella estaba perfectamente bien de salud. ¿Qué pasa con estos dos actores? Que justamente poco antes de fallecer salieron a la luz ciertas sesiones fotográficas, en el caso de Brittany, y una pintura, en el caso de Heath Ledger, hecha por un pintor amigo de él, en donde podemos apreciar como el rostro de estas personas digamos un poco descompensado, ¿no? Como sufriendo. Y a su alrededor unos alter egos que quieren como controlar su mente, decirles qué hacer. Y bueno, creo que ahí podríamos como meter a los actores en la teoría de que el Club de los 27 se trata del control mental. Volviendo un poco al tema de Amy Winehouse, hay dos teorías que me gustaron mucho. Una habla sobre que está involucrada Disney, porque el actor, perdón, el artista italiano Marco Perego realizó una obra la cual se titula La única estrella de rock buena es una estrella de rock muerta. En esta obra que había, bueno, habían retratado a Amy con un tiro de bala en la cabeza y la máscara de Mickey a un lado. Por eso hubieron muchas teorías de que Disney está involucrado. Y Disney está involucrado, obviamente, con el gobierno estadounidense. De ahí todo sobre la red de pedófilos que hablé al inicio. Ahora, hay otra teoría donde dice que Amy murió por abstinencia, porque ella ya había anunciado algunos meses antes que había iniciado su rehabilitación. Así que pues, nunca se supo realmente la causa de su muerte. Es muy extraño que todo coincida, sabiendo que Amy dicen que murió por una bala en la cabeza y Cor también murió por una bala en la cabeza. Aparte de que ellos sufrían mucho de adicción con las drogas y aparte de depresión. Y por eso es que le involucran mucho a este tema de los Illuminati. Y por eso es que también viene al fondo lo que decía mi compañera de Disney. Según Disney, tiene también algo que ver con los Illuminati. Sí, se tiene información de que Walt Disney era miembro de los Illuminati y que por eso está como vinculado Disney con estas muertes. Tengo una duda. Jordi comentó al inicio que Amy Winehouse fue encontrada de esa manera y yo se le comentó que fue una obra de un artista italiano. Sí, pero la obra está basada en la escena del crimen o ella no fue encontrada de esa manera? No, no fue encontrada. Según lo que yo investigué no fue encontrada de esa manera. Simplemente el artista lo retrató así, dando a entender que él sabía también sobre el tema del Club de los 27 y de los que estaban involucrados ahí. Sí, bueno, soy humano, cometemos errores. Así que sí, fue un error mío. No lo dije bien. Pero sí, fue así como la retrataron. En esa parte me equivoqué, lo siento. Pero claro, también podemos decir que es un poco irónico, ¿no? Si una organización o una empresa es parte de los Illuminatis, poner una prueba o que alguien diga así tan abiertamente que está ahí, o sea, como un gorro de Disney, de Mickey, es como también un poco, por la palabra, estúpido, ¿no? Porque básicamente te estás retratando a ti mismo. A lo mejor el artista lo quiso representar así, no por el tema de Disney, sino que como a Disney se lo asocia con mucho secretismo, misterio y corrupción, entre comillas, con el gobierno, a lo mejor quiso dar ese, como decir, ese punto de vista, ¿no? Ese, como ese dato ahí escondido. No es que es Disney, sino que la muerte en sí fue algo como secreto que nadie sabe que la mandaron a asesinar, o sea, básicamente. Que no se murió porque sí. Sí, la verdad, Disney está como que, por así decirlo, lleno de misterios. De hecho, hay una... Dicen de que antes, cuando crearon a Mickey Mouse, había un programa de él que literalmente todo el mundo veía y misteriosamente, después de ver ese video, todo el mundo moría. Fueron varias muertes las que hubieron por ver esos videos que literalmente tuvieron que eliminar esa parte de Mickey cuando Mickey, el programa de Mickey Mouse recién lo estaban creando, era muy diferente a lo que se ve ahora. Entonces, tuvieron que eliminar todo eso de Mickey y no queda absolutamente nada, pero quedan las muertes de esas personas que experimentaron eso. Wow, un tema bastante extenso, de verdad. Podemos sacar una cosa tras otra de todas estas teorías y, pues, al final, posiblemente nunca lleguemos a la respuesta, ¿no? De por qué sucede todo esto o cómo sucede todo esto. Sí, la verdad, nadie sabe. Hay muchos misterios y hipótesis también sin resolver sobre el caso de los 27, las muertes de esos cantantes, incluso de actores y algunos misterios también que tiene Walt Disney. También cabe mencionar un poco de que en la actualidad con el auge de las redes sociales tal vez han querido, digamos, desaparecer un poco estas teorías, ¿no? Ya que tenemos que el último caso registrado, como confirmado, por así decirlo, del Club de los 27 fue el de Amy Winehouse, que ocurrió en el 2011. Bueno, en ese entonces, pues, no teníamos tanto acceso a internet como lo tenemos hoy en día. El caso es que hace, creo que dos o tres años atrás, si no estoy mal, Justin Bieber también fue vinculado con este club. De hecho, el público estaba muy al tanto, esperando a ver si le ocurría algo al cantante, ya que en una de sus canciones intentó dar muchas referencias a todo este misterio misterio de... misterios de Hollywood. Casos como el que mencionó nuestra compañera Jocelyn, de la red de pedofilia. Se sabe que Justin, en sus inicios, siendo tan joven, sufrió mucho abuso por parte de la industria y, pues, dio muchas pistas de esto en una de sus canciones. Y el público estaba como expectante, porque en ese entonces Justin Bieber tenía 26 años y todo el mundo dijo que si algo le pasaba, pues, se confirmaba plenamente la teoría del club de los 27. Que fue justamente para cuando estuvo el revuelo de que Anonymous estaba compartiendo otra vez sus secretos y conocimientos en Twitter. O sea, salga de nuevo Anonymous y despeje todas esas dudas, como lo hizo con el gobierno de Estados Unidos, que nos enteramos del caso de Michael Jackson, de Avicii, y otras personas más, hasta el caso de la Reina Isabel, que mataban a niños. Entonces, quizás salga otra vez otro Anonymous y puedan sacar más sobre estas especulaciones que ahora son y se entienda si en verdad tienen que ver Walt Disney o programas así con esto del club de los 27. Yo creo que realmente Justin Bieber sí hubiera participado al club de los 27, pero como tú lo dijiste, Blanca, pues, si él moría, pues, como que ellos mismos se adelantaban de que realmente era verdad esta teoría del club de los 27. Solo quería recalcar eso. Claro, y si te pones a pensar, de hecho, después de esa canción y de todos esos rumores, su carrera cayó bastante, ¿no? Como que dejó de sacar música y su enfermedad avanzó y honestamente en la actualidad no sé si sigue activo. La verdad creo que no, no mucho. Muy bien, esperemos que en un futuro, como dijo Amelia, salgan más declaraciones de Anonymous, a ver si podemos tener más episodios de este, su podcast, La Ruleta del Oculto, con Blanca Flores. Adonis García. Yacelín Lozano. Cristian Salazar. Con una melaza gisela. Y Jordián Ruiz. Hemos llegado al fin de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!